Desde hace seis días ha permanecido encerrado el señor Rogelio Pérez, ya que después de los 46 jonques cerrados, algunos daños colaterales se dieron con los veladores que de igual forma que don Rogelio, quedaron dentro de los negocios. Ya ha estado haciendo bastante frío y pues ¿cómo le hago para poder salir si no nos dan chance? ¿Por qué se quedó adentro? Porque cuando llegaron, ellos iban a cerrar, entonces haga de cuenta que yo entré a tomar mi turno de trabajo y los oficiales le pusieron el sello y ya me quedo aquí adentro. ¿Usted les dijo? No, ellos, pásale, ¿te vas a meter? Pues sí, vengo a trabajar. Y entré, y nomás entré y le pusieron el sello. Ya no dieron chance de ver si me iban a afectar a mí, dejándome aquí encerrado, o ¿cómo le íbamos a hacer? Si me iban a dejar un acceso para salir a bañarme, a ir a tomar mis descansos o mis alimentos, ¿verdad? No hubo chance de nada. Los jefes de Rogelio no lo han podido sacar del negocio para no violar los sellos de clausurado y él, al contar con una prótesis, no ha podido brincar la barda perimetral del jonque, por lo que le pide al alcalde revise su situación y le permita salir y visitar a su familia. Desde el viernes que no podemos salir, no nos podemos brincar para no violar el sello. Y brincarme sería algo difícil, ¿verdad? Porque como tengo una discapacidad, entonces corro el riesgo de caerme. Entonces, pues no sé, yo quisiera que se relara ya esto para poder yo también ir a mi casa a descansar. Por aquí es por donde me dan los alimentos, me pasan la toalla, el jabón, tengo que bañarme ahí adentro. O sea, no sé qué es lo que esté pasando o el por qué, ¿verdad? Entonces, sí quisiera ya estar con mi familia de perdido un día. ¿Qué diría usted al alcalde? Pues que tenga más que nada un poquito más de conciencia al hacer estas cosas, porque no afecta nada más a ellos, sino también a las personas que dependemos de este trabajo. Con imágenes de Marco Gamis, Informo para RCG, Diana Martínez.